estamos haciendo un recorrido ahorita con william baker porque aquí fue donde se le quemó la casa a los suegros del raspachín pero hasta ahorita raspachín grabó un vídeo pero no tuvo éxito el vídeo porque nadie quiso apoyarlos sería que ustedes saben que que toda cosa tiene que tener pues una buena explicación vine aquí porque me dio unas gallinitas que andaban aquí aquí por la palmera están las gallinas y aquí es donde cuida el papá de raspachín él cuida estas palmeras ahorita que se les quemó la casa ellos construyeron una vivienda aquí de pura lámina viene aquí porque quiero leer este mensaje que tiene este rótulo dice aquí la única forma de mejorar la calidad del medio ambiente es involucrar a todo el mundo nueva edén dice se parte de la solución no parte de la contaminación o sea no sea chancho pues no tire la basura ahí me entienden voy por acá voy viendo a ver si encuentro un palo de cacaos les cuento que ahorita me toquieron del médico porque anda un ojo hinchado se me hinchó un ojo y no sé por qué se me inflamó un ojo y me anda doliendo bastante pero ha sido descuido mío porque ya había ido al médico y una que por falta de tiempo la otra esta carretera va hasta allá al río dice aquí cuida el medio ambiente cuida nuestro futuro si porque hay gente que corta los palos y y le vale madre pues andar cortando los palos los árboles mejor dicho no hay que cortarlos no hay que cortar los árboles porque los árboles son los que dan oxígeno esta es la palmera me acerqué aquí porque mire un comejen este es un comejen mire está lleno de comejenes va ahí está lleno de animalitos estos animalitos son los famosos comejenes si la gallina lo vaya la gallina le encanta comérselos está complicada la situación esperemos que hayan personas y puedan ayudarle a don rafa digo a don miguel y a doña doña teresa ellos se les ha quemado su casa no tienen donde vivir pues o sea no tienen un terreno que sea de ellos sinceramente aquí ellos están nomás pasando el agua pero ellos no tienen donde vivir y por eso estamos haciendo la la promoción haciendo la campaña para que don miguel y doña teresa puedan tener una un terreno propio por esa razón aquí están viviendo en esta casita porque hicieron esta casita improvisada improvisada y es improvisada esperando que pronto hayan personas y quieran pues donarles 15 mil lempiras para que ellos tengan su terreno propio eso es lo que se pretende para comprarles el pedacito de tierra ahora ando haciendo un recorrido aquí por esta palmera porque me llamó la atención unos rótulos que me dio ahorita el rey polín no lo he visto a rey polín voy a ver este palo que tienen aquí para que sirve el rey polín este palo para que sirve es una tabla no sé qué qué pretendían hacer aquí les cuento que ya esta palmera está grande esta palmera ya es costosa para cortarla porque está alta es costosa muy costosa pues les cuento que yo no había llegado aquí a esta propiedad de don Miguel no había llegado yo a esta a la casa pues que se quemó que por cierto no era de don Miguel la casa sino que ellos cuidaban aquí yo no había llegado pero yo estoy viendo que si hay buenas personas que puedan colaborarle a la señora doña Teresa y a don Miguel que son los suegros de raspachín 24 7 para que ellos puedan obtener un pedazo de tierra y el costo hay un debido a don Rafa valen 15.000 lempiras un pedacito de tierra entonces ese es el costo y estamos haciendo la campaña para ver que personas de buena voluntad o personas quieran apoyar ahí viven así es mis amigos si cualquier persona que quiera colaborar nos puede escribir a mi whatsapp noventa y siete cincuenta y dos cincuenta y seis cuarenta pueden escribirme desastre total aquí mire así así está la cosa amigos así está la cosa primeramente dios ponga personas para que le ayuden aquí a los señores a que tengan su propio pedacito de tierra y y poderles armar algo ahí también a ellos porque estar viviendo un nazista cabrón esta maderita me imagino que no sé si será don Miguel se la regalarían esta maderita a él pero aquí tiene una maderita llegó el profeta señora quien del profeta iba con borola enganchado en la moto llevaba bien abrazado a borola el hermano el hermano tiene muchas amistades y él tiene mucha experiencia un hombre de cerebro un hombre de que no es porque está adelante pero psicológicamente es un hombre de mucha actividad que de veras tiene amistades que lo acompañan primero dios y sus amistades que donde pone la cámara pues siempre se lo escucha porque él es un hombre de fe él es de fe él no crea de que porque no llegue todos los días al templo de dios no crea que no tiene fe el hombre de fe él dice esto se va a hacer aquí dios lo escucha así como lo dice si venimos acá bueno yo lo miro yo tremendo para mi es un dolor mirar verdad la pérdida de las pertenencias la pérdida de las pertenencias como a que hora viene don Miguel doña Teresa como a las 4 viene ya viene tarde ah y es que anda trabajando entonces a donde anda él allá arriba pero está haciendo milpa o que está haciendo sí está haciendo milpa eso se espera en el tarde entonces sí doña Teresa pues este ya que estamos aquí esperemos que cualquier amigo les apoye verdad para comprar ese pedacito de tierra ahí esperemos que así sea sí porque el que tiene un pedacito pues tiene la ventaja de hacer una casita ahí si hay varios espacios de tierra ahí hay varios espacios de tierra ahí que lo venden si para ubicarse con el caguama así dijeron y sale bien porque sobra uno ahora les escuché ese tema pero el caguama se viene a meter ahí lo van a pelar sí porque él es muy diferente para vivir va pero pero César como la ve mi hermano no es tranquilo Checha pero Checha es de buena familia no creo que se venga Checha para ahí verdad no él es de buena familia tiene sobrinos maestros tiene sobrinas que tienen buena posición yo creo que es charra de él no se viene a vivir ahí sí es de buena familia él no pues no es seguridad pues sí pues sí mejor para que se le apoye si hay alguien que quiera poner un grano de arena pues ahí pueden conseguir su sobrino